¡Mmm! ¡Mil novecientos treinta y seis! Por desgracia, la historia de hoy va a ser muy agitada. Tenemos que hablar de la triste guerra civil española. En mil novecientos treinta y seis, Europa se veía cada vez más amenazada por el triunfo del nazismo y el fascismo. ¡Mmm! Como respuesta, los partidos republicanos, socialistas y comunistas se coaligaron en el Frente Popular, que por fin, en Francia y en España, logró ganar las elecciones. El gobierno nombró al general Francisco Franco Capitán General de Canarias, con la intención de mantenerle alejado de los principales centros de decisión de la República, pues se temía una sublevación militar. Y nuestra historia comienza una calurosa tarde de verano en el Monte de la Esperanza. ¡Eh, tú! ¡Ven aquí! ¡¿Dónde vas?! ¡Vuelve! ¡Ven aquí ahora mismo, cabra loca! ¡Ven! ¡Viva el general Franco! ¿Has oído? ¿Quién andará por ahí? ¡Vamos a ver! El general Mola dice que la mayor parte de las capitanías de la península apoyarán el levantamiento. ¡Oh! ¿Creen ustedes que este es un buen momento para actuar? Sí, pero hay que guardar el máximo secreto hasta el 18 de julio. Nunca he visto tantos oficiales juntos. ¿Qué estará pasando ahí abajo? Pero, mi general, si nos alzamos contra el gobierno, provocaremos una guerra civil entre españoles. Lo importante, coronel Martínez, es que esa guerra la ganaremos nosotros al precio que sea. Salvaremos España de ser el antro de comunismo y masonería en que se ha convertido. Creo que he hablado suficientemente claro. ¿Entendido? Entendido perfectamente, mi general. Compañeros, ¡arriba España! ¡Arriba España! ¡Viva el general Franco! ¡Arriba España! Me temo que estos están planeando un golpe de Estado. ¿Eh? ¿Y ahora qué hacen? ¿Están todos preparados? ¡Vamos a inmortalizar este glorioso momento de la historia de España! ¿Qué estarán mirando? Voy a ver. ¡Anda! ¡Pero si voy a salir yo! ¡Ah! ¡Firmes! La conspiración estaba en marcha días después. El gobernador militar de Gran Canaria moría en extrañas circunstancias con el pretexto de asistir a su entierro y general Franco viajó a Las Palmas para organizar el alzamiento. ¡Desde este momento sólo se obedecerán mis órdenes! ¡Ah! ¡He declarado el estado de guerra! ¡A los españoles que sienten un santo amor a España y al ejército que se ha alzado para defenderla, os ofrecemos trabajo y justicia social contra la anarquía que reina en vuestra patria! ¡La conspiración masónica y comunista que ha traído el caos a España será vencida! ¡Españoles! ¡Arriba España! ¡Viva el honrado pueblo español! ¡Español! ¡Todo el mundo en pie! ¡Vamos! ¡En pie dicho! ¡Venga! ¡Son falangistas! ¡Si no queremos problemas será mejor no rechistar! ¡Nuestro glorioso ejército se ha alzado contra el comunismo y la anarquía! ¡Todo el mundo a cantar el cara al sol! ¡Vamos! ¡Al que no cante le pegue un tiro! ¡Venga! ¡Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste el rojo ayer! ¡Más fuerte! ¡Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste el rojo ayer! ¡Te hallará la muerte si te lleva y no te vuelvo! La situación en Las Palmas está bajo nuestro control Esta avioneta le llevará a Marruecos en poco tiempo En general, el ejército de África me obedecerá ¡La guerra ha comenzado! Ese mismo día, a bordo del avión Dragón Rapid Franco se trasladó a Marruecos donde al mando del ejército de África consumó el levantamiento militar La masonería y el marxismo se han adueñado de España ¡Hay que salvar la patria de las hordas comunistas! ¡Arriba España! ¡Viva España! En Santa Cruz de Tenerife, el gobernador Manuel Vázquez Moro intentó hacer frente a la insurrección ¡La guardia de asalto permanece fiel a la república! ¡Ciudadanos! ¡Es preciso hacer frente a la sublevación militar! ¡Viva la república! 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 ¡Los rebeldes! ¡Vienen los rebeldes y están disparando! ¡Corran! ¡Corran! Mientras tanto, en el norte de Gran Canaria la población resistía a la rebelión militar El diputado comunista Eduardo Suárez Morales dirigía a los republicanos Hemos volado todos los puentes que les permitirán el acceso Esto los detendrá Los militares han entrado en el pueblo y están disparando ¿Qué estás diciendo, muchacho? Han puesto una ametralladora en la torre de la iglesia y el guardacostas está bombardeando la ciudad No tenemos más remedio que refugiarnos en la montaña ¡Resistiremos hasta el final! ¡Viva el Frente Popular! ¡Compañeros! ¡Viva la república! ¡Viva el Frente Popular! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo el fascismo! ¡Viva la república! Poco después, Eduardo Suárez Morales fue detenido en el barranco del Azo ¡Eduardo Suárez! ¡Sal con los brazos en alto! ¡Sabemos que estás ahí! Me han capturado gracias a algún traidor, seguramente Pero no lograrán vencer a la república y la libertad ¡Qué valiente! Ya veremos lo que dices frente al pelotón de fusilamiento ¡Venga, andando! ¡Camina! ¡Pueden fusilarme si quieren! ¡Moriré cantando la Internacional y gritando ¡Viva la república! Eduardo Suárez Morales fue encarcelado y fusilado poco después Dejó dibujada en la prisión de la Isleta Una hoja y un martillo Como símbolo de la causa que defendió durante toda su vida ¡Carguen! ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva la rebelión de los oprimidos! ¡Fuego! Mientras tanto, en La Palma, la república resistió durante los días de la famosa Semana Roja Tomás Yañez, líder de Izquierda Republicana, organizó la resistencia Mira, Tomás, ahí está el cañonero Canalejas Sí, y nos ha dado media hora para rendirnos Pero jamás nos rendiremos ante ellos Comuniquen al buque Canalejas que no obedeceremos más órdenes Que las del gobierno legítimo de la república Van a desembarcar enseguida y aquí abajo no podremos hacerles frente Abandonen el muelle, resistiremos en el interior Resistieron durante meses Mientras tanto, las tropas golpistas desataron una cruel represión por toda la isla ¡Seguro que se han escondido por aquí! ¡Disparen a todo lo que se mueva! Terminaremos de una vez con esos comunistas Muchos palmeros decidieron escapar a Venezuela Huyendo de la represión Durante los primeros días de la rebelión militar en Canarias Murieron centenares de personas Otros tantos fueron internados en campos de concentración O en prisiones flotantes improvisadas en algunos buques Muchos de los que resistieron fueron arrojados a la cima de Ginámar Y dados por desaparecidos La guerra civil se había extendido a toda España Y el gobierno republicano se refugió en Barcelona Juan Negrín, nacido en Gran Canaria Había sido nombrado presidente del gobierno y ministro de defensa Las potencias democráticas europeas han firmado un pacto de no intervención Pero eso es tanto como dejarnos abandonados a la agresión fascista En efecto, han decretado un embargo de armas y ya no nos queda otro remedio que confiar en nosotros mismos Finalmente, las tropas nacionales tomaron Madrid y el gobierno republicano marchó al exilio Como final de la más sangrienta de nuestras guerras civiles España entera escucha emocionada la lectura de este parque oficial En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo Han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares La guerra ha terminado Durante algunos años, Juan Negrín siguió presidiendo el gobierno republicano en el exilio Nunca regresó a Canarias, muriendo en París en 1956 Una nueva etapa de la historia de España había comenzado Sí, tío, ese mismo año comenzaba la Segunda Guerra Mundial Pero de eso ya hablaremos otro día ¡Hasta pronto, amigos!